¿Qué es lo más raro que te han dicho de la gente que te ha visto en la calle? Ay, pues en la tele parece... A que a ti no te dicen que van a decir... Oye, pero mucho más joven y mucho más moneda que en la tele. Llevas muchos años haciendo el mismo personaje. No tienes trastornos de personalidad o algo así. Tengo trastornos de personalidad cuando hago Alcántara. Siempre soy Manol. Yo creo que en el fondo el secreto es ese. Rosa María. Hola. Hola. ¿Qué tal? Felicidades por ese premio a toda una vida. Espero que me quede mucha más, pero... Te queda una cosa por hacer. Te lo voy a decir. Vente conmigo. Pero igual no sé, ¿eh? Sí, sabes, bueno. Vamos a improvisar. Quiero que me hagas de mujer del tiempo. Las borrascas que vienen del norte, pues vamos a tener un fin de semana de horror. Y realmente, o sea, como pasó ya hace mucho tiempo, que muchos no se acordarán, pues puedo decir que si este fin de semana, por ejemplo, no llueve, pues me quito el mechón. Este es mi plató. No me digas, lo he pisado. Bueno, ¿cómo me has puesto el plató? Mira, tú lo he pisado, pero llevo unos tacones de aguja. Bueno, pero yo que soy muy buena y no soy recorrosa, te dejo que te quedes aquí. Venga, muchas gracias. Gracias. Ya ha empezado la gala. Esto es muy americano. Todo el mundo sentado, esperando después la cena. ¿Y quién tengo en escenario? A Carmen Sevilla y a Ángel Martín. Vamos a empezar hoy el mejor premio del programa de televisión española, precioso, lo más... No, es que no es televisión española. Vamos a ver, o sea, son programas de televisión de todas las televisiones. He visto a Carmen Sevilla de bajón, tío. ¿Cómo crees? Carmen Sevilla de bajón, en plan, esto es una mierda, no ha quedado nada bien, no ha quedado nada bien. Tengo que entregar un premio. Dame un consejo. Tengo que salir yo sola ahí. Sé tú, sé tú. Soy yo, y punto. Es un chino que es un filósofo, Mao Zedong, y el mensaje era ese. Estoy un poco nerviosa, porque... Anda, por favor. Yo sola, yo sola. Tienes que dar tú a mí para que sea yo como tú. Que no, que tengo que salir... No, fíjate, es mucho más difícil que yo sea como ella, a que sí, que que ella sea como yo. Vamos, yo me he cambiado ahora mismo. Nos cambiamos, ahora mismo nos cambiamos. Ya es mi turno, ya me toca, tengo que entregar el premio a la mejor TV Movie, así que hasta luego y desearme suerte. Bien, con todos ustedes, Pilar Rubio. Que sepáis que fuera tengo un set de entrevistas, o sea, que el que no haya pasado antes de la gala, le espero después. Que no se me escape ninguno, ¿eh? ¿Tú alguna vez has perdido los nervios en un directo? Sí, tuve mala suerte, porque creo que no me he vuelto a empadar, ni recuerdo que me haya empadado. No te pega, eres muy tranquilo, no te pega, Matías. Pero es la prueba, la prueba irrefutable de que efectivamente hay quien pierde la paciencia e incluso los nervios. ¿Ves algún programa del corazón? Pues mira, yo normalmente no, o sea, normalmente... Seguro que sí, alguno, el tomate. No, lo que ocurre es que sí, a veces zapeo, y hombre, pues alguno, pues un ratito, bueno, sí. Uy, he oído algo, he oído la sintonía de mi programa. Ganador del premio al mejor programa de entretenimiento, llénate de orgullo. Sé lo que hicisteis la última semana. Y nos lo dan a vosotros. Me uno a la fiesta, voy a dejar aquí el micro. Aquí detrás tengo a uno de los nominados al premio al mejor programa de entretenimiento. Uy, qué pena, nos lo hemos llevado nosotros. La gala es como a tomar por culo, ¿me entiendes? No he venido aquí para nada. Corriendo, 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 no, para nada, no, para ver a los compañeros y alegrarme, como todo el mundo de la televisión, todos somos una gran familia. ¿Cuál es tu programa favorito de la tele? Sé lo que hicisteis la última semana, cabrón. Vale, y hasta aquí los premios de la Academia de la Televisión. Me voy a ir antes de que me vean mis compañeros, porque seguro que quieren que me lleve el premio y no me cabe en el bolso. Adiós. ¡Qué bonito, Pilar! ¿Y el premio de Ángelio es mío o qué? Ya los habéis sacado antes, ya lo hemos visto todos. Muy bonito, muy bonito, bueno. Y que es muy bonito, que me ha emocionado un montón. ¿Sí? Me ha emocionado un montón. Te emocionaba en mi premio. No, hombre, no, en tu vestido, que era muy bonito, Pilar. Muchas gracias, Patricia. A mí me encanta cómo ibas peinada. ¿A que sí? Y muy guapa, sí, sí, sí. Claro, es que me llevé a Clarita, mi peluquera, que estaba andando a esa sentada conmigo, y me hizo el peinado para recoger premios. Un día te enseño a hacértelo, ¿vale? Vale, gracias, Tati. Un aplauso para Pilar Rubio. Gracias. Bueno, 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 seguimos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Hoy es el día un poco de coger un ramo de flores y lanzárnoslo. Bueno, en fin, seguimos con Lekio, que ha retomado su carrera de reportero intrépido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ha vuelto a entrevistar a una foca? No, no, ya no. Lo de la foca con animales lo aplazó, eso ya pasó, ¿vale? Ya, punto y aparte. Bueno, igual que lo de hacerle que baje alcantarillas. Y todo eso, ¿vale? Que limpie cristales a 100 metros de altura. Por fin le han buscado un reportaje donde se mueve como pez en el agua. ¿Chupándote los gigantes en los que son mujeres desnudas? Casi, casi, porque es algo muy parecido. Es convirtiéndolo en boy por un día. Pero boy, boy de los de... Boy de los de enseñar el nabo a las señoras. ¿Han creído? En el tanga, sí, boy de esos. Mira, boy. Hace muchísimo frío, pero pronto vamos a entrar en calor. Hoy nos vamos de juerga con unas amigas. ¿Preparados? Nos vamos con... Los boys. ¿Y qué queréis ver? Pues lo que enseñen... Bueno, si te desnudas tú, pues te vemos a ti, a ver si te atreves a desnudarte. Es cierta la leyenda que afirma que... Que para... Que os arregláis la herramienta para actuar o... Que hay que trucarse para salir con el miembro directo. ¿Pero hay una medida estándar o no? De XL para arriba, o sea... O sea, que todos tenéis XL. Las chicas son... Y sí, sí. Al menos acá, en los boys, sí. Pero más o menos en centímetros, ¿cuánto es? Y va a estar. De mucho. O sea, pesado. Peso, pesado. A partir de los 20 centímetros. Sí, sí, como mínimo. ¿Estarías bien vos? Como para... No, no, no. Es que me entra complejo cuando yo os veo a vosotros que estén tan fuerte. No, que yo estuve viendo las revistas y creo que podéis estar con vosotros, ¿no? Sí, ¿no? Ahora tenéis lo que queréis ver. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ibas a ahuyentar los más espíritus con eso o qué? No. Es para pedir que no les pase nunca nada a los 33 miembros de la familia real que van por delante de Lecchio en la línea sucesoria a la corona. ¿Imaginas a ese señor rey de España? Hombre, si me lo imagino. Ahí delante de Chávez. ¿Quieres ver una cosita? De todas formas, a Lecchio aún le falta mucho para ser un reportero de los buenos. Porque tiene que aprender de una de las reporteras de por la mañana. Te pongo en antecedentes para que sepas de lo que voy a hablar. Venga. Esta chica estaba haciendo un reportaje sobre los mendigos y lo mal que lo pasan. Sobre todo cuando comienza el frío. Pues mira, atención al tacto que se gasta la muchacha con un tío que duerme todos los días en la calle. Mira. El dinero o la limosna, según pidas, más alta que te han dado. ¿Qué has dicho? Ay, mira, ¿qué dinero me han dado? ¿50 euros? 50 euros. Cada vez hace más frío y ya es noche cerrada. Juan Carlos quiere cigarrillos y necesita dinero. Le acompañamos. Hazme un favor, sujetame el micro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues me voy a poner los guantes. Ah, vale. Es un frío tremendo. Porque empieza ya a bajar mucho la... Pues mira, es la primera peregrina que cojo un micro. Pues ya ves. ¿Eh? Para todo y una primera vez. Ahora, ya está. Venga. Me decías que aquí te ganas tú la vida. ¿Qué es lo que haces? A para acá el coche. O sea, a la chica solo le falta decirle, oye, sujetame el micro, que no voy a poner los guantes, que es que tengo la piel súper delicada. A ti te da igual, claro. Pero yo tengo una piel finísima, finísima, que se me estropea y se me agrietan las... Uy, no, 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 aguanta el micro. Pobre hombre, la ilusión que le ha hecho sujetar al pobre el micro por un momento. Es que me jode, porque además la otra se lo quita como diciendo, trae para acá que ese micro vale más que tú. Dame, dame, que vale. O sea, como se puede hacer algo así, o sea, pero qué clase de... En fin, hablando de gente sin sensibilidad. En A Tres Bandas, o Cantizano de Tarde, como lo llama Mariñas, han copiado a los de España directo. Los han copiado. ¿Sí? ¿Mandan a un tío a las cocinas de los restaurantes a ponerse tibio a comer? No, han entrado en una casa vacía después de una inundación y la dueña se los ha encontrado allí durante la conexión en directo, en pleno allanamiento de morada. Claro, lo que pasa es que como la dueña estaba tan contenta con el destrozo, ¿verdad? Pues Oscar Modrego, que es como se llama el reportero este... Oscar Modrego se llama así. Oscar Modrego, sí, Oscar Modrego es Oscar Modrego. Pues le ha empezado a dar ánimos a la muchacha, sí, a la señora. Ya verás, mira. Quiero que recoger este momento importante. En estos momentos Ventura es la dueña de la casa. Acaba de llegar de Valencia. Usted esta casa la tiene cerrada y ha visto todo esto. Yo estoy a Valencia porque esto, como me suponió mi marido, qué lástima. Pues ya, como yo digo, pues estoy con uno y con otro. Bueno, tranquilícese por favor Ventura. Pasa conmigo, por favor Jaime, porque quiero enseñaros... Esto era la cocina. Esto ocurría ayer aquí a las seis y media de la tarde. Fíjate cómo ha quedado la cocina. Ventura no deja de llorar, la pobre, porque es que hace un minuto exactamente que acabas de entrar en la casa. Vamos a acceder al salón. Este es el pasillo. Ven conmigo Ventura, vamos a acercarnos por favor al salón. Fijaos la altura. Si la pobre Ventura llega a estar aquí con esta riada de agua, no lo hubiese contado Ventura. Fijaos en el salón cómo ha quedado hasta las fotos, hasta arriba, un barrizal impresionante. Ventura no hace más que lastimarse y quejarse normal, porque es que esto ha sido impresionante. Vamos a salir a la calle. Dime Ventura. No te preocupes, que todo es material. Si los daños son materiales, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no te importará a ti, no te jode. Si los daños son materiales, está ahí como, no haga caso, si los daños son materiales, no hay ningún problema. Y pensé, en la puerta, abre esta puerta, parecía un concurso americano. De estos de puertas en plan, si abrimos la puerta número uno, encontraremos lo que antes era su cocina, reducida ahora a un montón de escombros. En la puerta número dos, el salón donde usted guardaba la foto de su difunto marido y a su hijo haciendo la mili. Y en la foto, y en la puerta número tres, pues un baño inservible para siempre. Pero son objetos materiales, no se preocupe. No se preocupe. Yo, si no le importa, me marcho, que tengo un coche ahí con calefacción fuera para llevarme a plató. Señora.